Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallon, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Más Espíritu Andromeda. Vamos a ver qué es lo que pasa, la verdad. Desde ahí hay otra misión secundaria. Entonces este juego tiene muchísimas misiones secundarias, o sea, muchísimas. Realmente era demasiada, creo yo. Ahí está, esta doctora. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo quería hablar de Sam Como lo único que quería hacer Y ojo, esa no era la tipa, o sea... Pensé que era ella, pero no Bien No 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 Fíjense toda la mierda Que hay weón La weón ya es Demasiado Tengo muchas cosas que están al 100% Pero Creo que es demasiado Se fueron al exceso Creo yo en este juego Llevo más de dos meses jugando este juego ¿Es un exceso? ¿En serio? Mover a Meridian Directo Ya estoy un poco aburrido Debo estar investigando todo Lo he hecho durante tanto rato Quiero ir a las misiones principales Vamos a aterrizar y vamos a entrar En combate definitivamente aquí Con ellos Ahora Había algo que era mejor que esto Y aquí Eso lo voy a mantener Voy a mantener eso así como está O tal vez al Krogan No lo he puesto nunca Entonces tampoco sé si me convenga La verdad Eh Si yo creo que voy a ir con este O sea El daño aquí es mayor Ahora la carga es muy parecida Voy a mantenerme igual Creo en eso No voy a cambiar Esto va a ser supuestamente una misión Muy difícil Iniciando Ghost Storm En mi marca 3 2 Go Supuestamente Encontramos En la base No voy a dejar de que No voy a dejar de que this is our one shot we have to take the risk another hot drop we got this we don't exactly have a history of soft landings wouldn't want it any other way all right you know the drill what's your rate of descent shield should take care of the rest so far so good the cat haven't detected us but once we go in we'll be clear as ...de cualquier trupe en el terreno. El Tempest puede tomar algunos disparos si lo desea. Algunos, pero no muchos. La verdad, en serio. No sé, vamos a ver. No sé qué decir. Probablemente esto salga en más de un episodio. No creo que completemos esto en una misión. Unador completo, conectado a través de un Hub Central. ¿Un Hub? ¿Encontrarnos los controles de los controlos de Meridian? Probablemente, pero el Hub es escuro. Deactivado. Vamos a ver qué es lo que es el Hub Central. Podemos empezar por encontrar su Hub Central. Pathfinder, estamos mirando el hub central de la comandante que detecté antes. Como con los monolithes y los vaults, el hub está conectado a las dos habitantes de la torre. Así que activar las torres también activar el hub de la comandante. Entonces podemos hacerlo, plugarlo y obtener Meridian? ¿Y el cat? Activar un vault ha activado anteriormente un campo de purificación, tal vez Meridian es similar. Vamos a ir a esas torres y ver qué podemos encontrar. Entonces pareciera que no es una base que, no sé, es como una especie de reliquia gigantesca o algo así. Increíble. Demasiados colores. La cagó. Pathfinder, estoy grabando la radio de interferencia. El signal de Kett. El signal de Kett. El signal de Kett. El signal de Kett. El Kett. El signal de Kett. No sé qué puede ser esta mierda. Por un lado pienso que es una base que... Por otro lado pienso que es una reliquia. Eh... Fijémonos ahí arriba. Los cámaros aquí abajo. Estamos abiertos y abiertos. Los cámaros. P encuentro ahí? Sí. Está gempi gebastいた gente. ¿Qué hace ese tipo allá? Casi me muero, no por los Ketsa, sino por el líquido, o sea por el agua. Creo que los Ketsa es lo menos preocupante, la verdad. Hay ambos, hay reliquias, observadores que son reliquias parece, y Ketsa a la vez, es raro. No, 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 no. ¿Qué crees? Intensos, vórtexes de energía de Scourge. Estaría claro si fuera usted, Pathfinder. Bien, entonces, Hub de Comandante. Probablemente necesitas ver esas otras dos torres primero. Es decir, el cable me lleva para allá, o para allá, o sea, tenemos dos torres, prácticamente. Ketgear. Estaban realmente estudiando este lugar. Hay tantas plantas. ¿Cómo están sobreviviendo? Esa es lo que se ve. Vamos a ver. Una nave, ahora no he encontrado para llenar las balas, así que eso es algo que me está molestando Escuché un ruido gigante Ahora lo malo es, como les dije, no tengo balas Y eso no lo hace tan sencillo Puta, me mató el agua, el agua, que no puedo creerlo weón, caí dentro del agua Que mierda Como me mata el agua weón, en serio, como Tan estúpido loco Ah, justo el contenedor, no lo voy a abrir Ya, aquí me va a aparecer el weón este Pero está el agua, fíjense ahí Ahí sí me veo Ya, el resto, el resto es fácil Y aquí hay Ahí lo sabía Ah, me ayuda Fíjense eso Pensé que era enemigo Pues me está vaciando el escudo, la verdad Aquí no me voy a dedicar como a investigar demasiado, la verdad Voy a simplemente seguir los objetivos Tengo que saber de dónde va, o sea, dónde va la mierda esta weón Pareciera que va acá Es verde Fíjense que va por acá Eso es lo que parece No veo que aparezcan, o sea, hay Kett, sí, pero no veo como que grandes masas, la verdad No me parece que fuera tan grande Activa la torre del sector Ok Me dice que hay tecnología Remnant que podríamos activarla contra ellos Así que Todo O sea, lo que voy a decir es que todo es bien utilizado No quiero morir, así que me voy a cubrir Se me rompió el escudo No voy a cubrir porque claramente no quiero morir Y este es un jefe Entonces me muestra Me muestra dos pilares O me mostró dos pilares Que uno era como Control del escudo Ahora Supuestamente Este tipo es fuerte Así que Y debe usar balas también Tan fuertes como las mías Así que Hay que matar porque si no Vamos a Ya Tengo las manos que me sudan Que me sudan las manos Veamos Una consola Este es el terminal Veamos Veamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están utilizando? Pattern 1-3 ¿Qué tal? Viabilidad 56.2% Genetic template Transmitted Para testar ¿Están Siempre en los experimentos? ¿Están Haciendo un análisis En los glyphos Están 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 Prototipos de Genetic Blueprints Cada Están Refinidos Nosotros Están Mered Se Están 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 que vivían en este clúster. La Angara. No hay nada en los angaran que señala de su origen. Esta revelación podría romper la vida de la gente. La Moshe sabrá cómo es mejor que se rompe a la gente. Así que Meridian no es solo sobre terraformación. Es capaz de crear vida. Pero por qué hacer algo así? No puedo decir nada sobre el objetivo de la construcción de la construcción de la construcción. Pero sabemos lo que el Archon podría hacer. Usarlo para destruir la vida. Veamos esta tecnología. Los construyentes intentaron que Meridian hacer grandes cosas. Para avanzar la ciencia y no ser usado como arma. Pero el sistema todavía tiene capacidades destructivas. Lo mejor llegamos a esos controles. Veamos. Entonces esto parece que los 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 Angaras tienen mucho que ver en toda esta mierda. Y al parecer creaban ya hemos encontrado dos cosas muy raras de los Angaras y la verdad la verdad la verdad es como muy raro. O sea como que ellos tienen que ver con todo esto y es muy raro nada que decir con respecto a eso. Ya en 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 boulder creo que se llama o sí creo que era boulder encontramos cosas de la Angara ahora ahora yo creo que no vamos a alcanzar en este episodio a ver todo y los del Nexus no querían los jefes no querían que yo entrara aquí la verdad decían que era muy arriesgado no sé la verdad hasta el momento no ha sido uff qué difícil ya ese tipo sí es difícil ok entonces voy a concentrar en él ok entonces tengo que tenés mucho cuidado bajaron de la nada entonces tengo que primero irme contra los kets normales creo yo tal vez ok se va a poner a poner el escudo ahí está su escudo fíjese esa cosita su escudo este tipo si es es un concha de su madre así que hay que tener muchísimo cuidado con él ya bueno ya lo matamos y chicos esto va a ser por el día de hoy más allá de que se quejen o no no hay nada que pueda hacer así que ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el video compártelo en el canal y abreten las campanas arriba aquí gracias gracias Gracias.